...sobre medios tradicionales, nuevos medios y medios ciudadanos en los que se va a analizar cómo está cambiando el panorama de los medios, cuáles son los retos en los que nos encontramos ahora mismo con gente que conoce muy bien el escenario desde distintos puntos. Y tenemos hoy a Hisham Al-Merad, que es representante de uno de los proyectos de periodismo ciudadano más exitosos en la región de Oriente Medio y Norte de África. Se llama Manfakinsh, que significa no nos rendimos, no cedemos, que ha hecho una cobertura excepcional desde el terreno en Marruecos en momentos en los que los medios tradicionales no estaban haciendo una cobertura adecuada de las movilizaciones en el país. Tenemos también a Ahmad Shihab Din, que es el presentador del muy exitoso programa The Stream de Al-Jazeera, en el que analiza aspectos relacionados con la actualidad y muy relacionados con ese beber de las fuentes del social media. Tenemos también a Oscar Espíritu Santo, que es uno de los fundadores, cofundador de periodismo ciudadano, que quizá muchos conocéis su proyecto, también pionero en España. Y tenemos a Olga Rodríguez, que ha sido corresponsal de guerra en gran parte de la región de Oriente Medio y Norte de África, y es un lujazo y un gustazo oírla cada vez. Juan Luis Sánchez es uno de los fundadores de Periodismo Humano, que también, que no sé si quizá conocéis también, que hace una cobertura como medio de comunicación, pero basado en el respeto a los derechos humanos fundamentales. Entonces, os voy a dejar con ellos, cada uno va a presentar un poco el trabajo que ha estado haciendo, y luego vamos a hacer una especie de debate, en el que va a moderar Juanlu, haciendo preguntas al resto de ponentes, pero yo os animo desde aquí, con permiso de ellos, a interrumpir cuando queráis, a hacer preguntas, no os cortéis con cualquier duda. Animo también a los que nos siguen en Twitter, a través de la tag CPCR y CPMilenio, a enviarnos cualquier pregunta que queráis, que Ana y María las recogerán y las compartirán al final, y a seguirnos en el streaming en directo. Bueno, saludos a todos los que estéis por ahí también, también formáis parte de esto. Y os voy a dejar ya, primero, con unas palabras del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, que me cuesta pronunciar estos cargos tan largos, don Juan Junquera. Muchas gracias. Perdona por que el título sea tan largo. Muchísimas gracias a la organización por haberme dejado hablar inicialmente en esta mesa redonda, que me parecía muy atractiva, porque en realidad no es sino un ejemplo de lo que está ocurriendo en el mundo, y el mundo está cambiando en absolutamente todos los aspectos, este es uno de ellos, estamos viviendo un cambio tan radical que yo muchas veces lo comparo al de la imprenta, aunque la imprenta y su impacto se ha prolongado por un periodo de 500 o 600 años, estamos viviendo una revolución, yo creo, de una categoría tan importante como la de la imprenta, pero lo que ocurrió en 600 años va a ocurrir aquí en 30 años. La revolución que se está produciendo es en todos los ámbitos, es económica, es social, de hecho, muchas veces, aunque estemos ahora en una crisis realmente, yo no sé si es una crisis, es una revolución industrial, el mundo se está reequilibrando, está buscando un nuevo equilibrio, y el origen de todos estos cambios se encuentra en dos factores fundamentales, uno que hemos vivido en el siglo XX y que en este siglo XXI continúa, y es la capacidad de procesamiento de los ordenadores cada vez mayor, esta capacidad de procesamiento en cuestión de 30 años se ha multiplicado por 2.000 millones de veces, el precio, además, de los procesadores ha bajado de una manera ingente, y por otra parte tenemos las comunicaciones y la conectividad global, que quizás es la revolución de este siglo XXI, una conectividad en movilidad, además, que hace que prácticamente tengamos la información en tiempo real de cualquier cosa que esté ocurriendo en cualquier sitio del mundo. Estamos en un mundo global y la globalidad lo ha dado las transportes, pero sobre todo los medios de comunicación. ¿Qué es lo que está ocurriendo a grandes rasgos y desde el punto de vista de los que estamos trabajando en la administración con el mundo? Internet y esta globalidad tienen dos impactos fundamentales. Desde el punto de vista social, y esto está muy vinculado con todo lo que es el periodismo, ya sea periodismo clásico o periodismo moderno, nos encontramos con que Internet y las posibilidades de Internet son quizás el instrumento fundamental para la expresión del derecho a la información y para la libertad de expresión. De todo lo que ha conocido el hombre hasta ahora, este medio es un medio que permite a todo el mundo, fácilmente, es bastante asequible poder manifestar lo que piensa o poder tener acceso a esta información. Por lo tanto, se podría decir que Internet es uno de los factores o instrumentos fundamentales para afianzar la democracia, si por democracia entendemos una manera de mantener un equilibrio entre los diferentes poderes. Solamente de manera anecdótica, lo que se genera a lo largo de un día en Internet, si lo tuviéramos que llevar a un medio más clásico como el papel, supondría el utilizar más de 25.000 millones de árboles. Y de toda esa información que se genera todos los días, un 70% la aportan ciudadanos normales y corrientes que nos conectamos y que ponemos información o intercambiamos información con otros ciudadanos y con otras personas. Por lo tanto, desde el punto de vista social, se está hablando mucho y es cierto, Internet y democracia, en un sentido democracia política, son una realidad. Pero, por otra parte, en el aspecto económico, y como consecuencia de que los mercados son globales, lo que estamos viviendo es a una concentración de poder económico en algunas empresas. Y así como en el ámbito político hablamos de democracia, en el ámbito económico me da la impresión de que lo que se está generando ahora, salvo que cambien las cosas, es un oligopolio económico, que puede poner en peligro también la democracia de la que estaba hablando anteriormente. Y lo que me gustaría decir fundamentalmente ahora es que yo no quiero entrar ahora en la polémica de cuáles son los medios de comunicación, si los tradicionales se van a sustituir por una participación ciudadana más o menos intensa, pero lo que sí es cierto es que están desapareciendo los medios tradicionales de comunicación, los periódicos, por poner un ejemplo, pero esto no quiere decir que el periodismo vaya a desaparecer. Yo creo que el periodismo juega un papel más importante ahora, teniendo en cuenta que en Internet hay mucha información, pero también es cierto que hay mucha información que puede no ser real y la capacidad de manipulación también es más importante. Luego, el papel del periodista, entendiendo por periodista aquel que en primer lugar salvaguarda la información verdadera o real o que se acerca más a la realidad. Y por otra parte, entendiendo también aquel que de toda la información hace una selección, prioriza e intenta distinguir lo que es importante de lo que no es importante para que los demás podamos digerirlo, va a jugar un papel importantísimo. Creo que nos encontramos en un momento en el que desde una perspectiva de modelo de negocio es difícil saber cómo un periódico puede o no sobrevivir en Internet, pero la función del periodista tiene, como siempre, mucho sentido y quizás ahora más. Y yo lo que sí quería decir, en este momento y aprovechando que se va a hablar de este tema, es la confianza en el futuro de esta profesión y lo bonito que es porque se pueden hacer cosas nuevas que ahora no se hacían. Esta participación ciudadana es muy importante, es muy bonita, pero hay que saber encauzarla y nos encontramos con muchísima información que puede no ser cierta. La manipulación es muy importante, el concepto de intimidad es un concepto también que está cambiando y en ese sentido tenemos que aprender a generar una forma también de dar información y de recibir información nueva. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí por el interés y siento no poder quedarme a las preguntas, pero os deseo el mayor éxito en esta ponencia. Muchísimas gracias por estar aquí a todos. Esto es para los hablantes ingleses, estamos haciendo part-time en español, part-time en inglés. Vamos a empezar a hacer cinco minutos, diez minutos cada uno, ¿vale? Esta mesa la va a moderar Oscar, pero a lo mejor tiene que coger un avión, así que la tomo yo desde el principio y así somos todos moderadores y no moderados y exponemos nuestros proyectos y estamos aquí debatiendo un poco sobre algo que ya se ha introducido el papel de los medios de comunicación y la transformación de los medios de comunicación para adaptarse o nacer de la sociedad civil organizada o no organizada en red. El primero que va a hacer la presentación es Oscar, así que, cuando tú quieras. Pues muchas gracias, Juanlu. En primer lugar, agradecer mucho la invitación a este evento. La verdad, tenía ganas de pasar por aquí. Muchas gracias a todos los que estáis aquí. Y quiero ser muy breve para que podamos debatir. Lo que ha dicho Leila al principio me parece perfecto. Interrumpir y preguntar cosas, preguntar todo lo que queráis. ¿Vale? Los que estáis al otro lado también, gracias por estar aquí. Voy a empezar, y no me voy a liar, voy a hacer una exposición sobre lo que hacemos, cómo están los nuevos medios, qué es el periodismo ciudadano, en qué consiste y qué tipos de medios se van creando. Vamos a empezar por el principio, ¿qué dirías si funciona? Vale, tenemos la hashtag, que ya os la he visto desde memoria, pero me gusta siempre ponerla. ¿Qué es periodismocuidadano.com? Vale, en primer lugar, periodismocuidadano.com, podríamos decir que son tres cosas. En primer lugar, somos un observatorio. Nos dedicamos a observar qué es lo que pasa, hacia dónde van los medios, observamos el periodismo ciudadano, observamos la participación de los usuarios, el contenido generado por los mismos y cómo se generan nuevos medios con la participación de los usuarios, siempre. Buscamos las buenas prácticas, las mejores prácticas, los medios que se están creando en otros sitios y los traemos, digamos, al mundo hispano, porque la página es en español. Y por último, hacemos entrevistas. Hacemos entrevistas a quienes nosotros creemos más saben de periodismo ciudadano, a los fundadores de los medios, aquí tengo una entrevista, que si me da tiempo antes de irme tendré que hacer, y a profesores de la universidad, por ejemplo, Howard Rengel, Craig Newmark, toda esta gente nos ha contado qué es para ellos la participación, que es el periodismo ciudadano, y cómo crearían esos medios del siglo XXI o del futuro. Esto ha ido por atrás, así que nada. ¿Cuál es nuestro objetivo? Tenemos dos objetivos únicamente. Uno, ser un instrumento de inspiración y ayuda para montar medios ciudadanos y para montar medios participativos. Y por otro lado, mostrar a los ciudadanos que las herramientas que tienen en sus manos son sencillas, no son complicadas y les dan una pequeña cuota de poder que unida al resto de cuotas de poder cada uno, pueden generar de verdad reales cambios sociales, como hemos visto aquí en Egipto, en el 15M y en otros sitios. Por otro lado, vamos a pasar muy por encima, para mí esta es la cara de los medios tradicionales, ¿vale? Es control, son monólogos, es un oligopolio en el cual una serie de agencias controlaban la información y nos decían lo que era noticia y lo que no era noticia, ¿vale? Eso ya lo sabemos. Y ahora tenemos una serie de herramientas nosotros, unas basadas en software libre y otras herramientas que son gratuitas, que podemos utilizar para informarnos de otra forma y para poder informar. ¿Qué es el periodismo ciudadano? Pues de manera muy cortita lo resume muy bien el profesor J. Rosen de la Universidad de Nueva York. Como podéis ver, lo que dice es que la antigua audiencia, o lo que conocíamos antes como la audiencia, con las herramientas periodísticas que tienen a su alcance, se dedican a informarse unos a otros, sin necesidad de intermediarios. Cuando los medios tradicionales lo quieren informar, no hay ningún problema porque siempre hay alguien que quiere hacerlo. Antes era bastante más complicado. Si los medios tradicionales no querían informar de algo, no se sabía qué es lo que estaba sucediendo. Ahora no, lo hemos comprobado en algunas situaciones. Jason Calacanis, que es el fundador de Weblogsing, CEO de Mahalo, dice que en muchos casos los medios tradicionales se han hecho perezosos y se han vuelto un poco gordos. La verdad que otros los comparan con dinosaurios. Voy a dejar una serie de cuestiones, no sé si me dará tiempo porque me tengo que ir, pero una serie de paréntesis. Me gustaría que pensáramos si los medios tradicionales son prescindibles. Bajo mi punto de vista creo que no. Hay mucha gente trabajando y se necesitan profesionales que se dediquen a ello. Pero no son tan imprescindibles como eran antes. Antes lo que no salía en televisión o en la radio no existía y ahora sí hay otros métodos para hacer llegar esa información y que incluso los medios tradicionales sean altavoces de lo que nosotros queríamos que sean. Otra parte es la credibilidad de la que ha hablado Juan, de la que podemos luego hablar un poquito más. Este es un tema que me encanta y me gustaría mucho quedarme al debate y hablar sobre la credibilidad de bloggers, periodistas ciudadanos y periodistas tradicionales, medios de comunicación y empresas comunicativas. Y otro paréntesis que me gustaría, si luego os apetece, hablar es de la jerarquización de portadas. Normalmente los periodistas nos dedicábamos a serviros la información que teníais que leer y cómo la teníais que leer, qué era lo más importante para vosotros, lo marcábamos nosotros. Ahora probablemente en sitios como Meneame, como Dick, cada uno va creando sus propias portadas, incluso cada uno tiene sus portadas personalizadas. Por lo tanto, también podemos pensar en esto, a ver hacia dónde nos lleva. ¿Cómo voy de tiempo? Te quedan cinco minutos. Vale. ¿Dónde aporta valor el periodismo ciudadano? Hay en sitios donde puede aportar más valor que en otro. En catástrofes, atentados y desastres naturales, lo hemos visto y lo hemos comprobado. En países con censura férrea, hemos visto que funciona también. Lo que los periodistas ciudadanos, bloggers y demás están contando. Incluso en países donde los medios de comunicación están al lado del gobierno. En una democracia también. Hay muchas veces que salen temas que los medios tradicionales no quieren tratar y al final tienen que tratarlos. Entonces, en democracia también funcionan. Este es un estudio que se hizo en Estados Unidos de dónde aporta más valor el periodismo ciudadano dentro de esos medios ciudadanos que hay. Como podéis ver, uno de los más importantes es la vigilancia del poder. Tanto de los políticos como de los medios. Surgen nuevos medios. Sea el Huffington Post, sea Propublica, sea Witness, sea Global Voices, sea Spotash. Todos estos medios vamos a ir aprendiendo de ellos. Y vamos a tener que generar nuevos experimentos en la red porque además son económicos. Tiene que haber una intersección, bajo mi punto de vista, que es lo único que tengo claro, en los medios. Y esa intersección es la de la participación de los usuarios. Pero voy un poquito más allá. Creo que los propios usuarios son los que deberían modelar los medios. Tendríamos que dejarles modelar los medios para que fueran a su gusto. Sé que voy rapidito, pero así tenéis luego para estudiar un poco. No sé, ¿se ha quedado ahí? Vale. En estas dos semanas, no sé si es porque sabían que nos íbamos a juntar aquí para hablar sobre los medios tradicionales y los nuevos medios, han surgido de los grandes medios tres iniciativas que están bastante curiosas. Una es la del Wall Street Journal, que se quiere hacer más social. Si os fijáis en la parte de abajo dice que para qué un mundo donde Facebook es la nueva Internet. Para ellos está Internet, por otro lado está Facebook, que es otro Internet. Pero bueno, lo bueno es que quieren hacerse más sociales y compartir esa información con los usuarios. Por otro lado, estaba la BBC. Y si quieren... Bueno, por otro lado, la BBC está sacando su propia aplicación móvil para que los periodistas en un primer momento y luego los periodistas ciudadanos puedan generar contenido y subirlo directamente al stream de la BBC. ¿Vale? Y por otro lado, The Guardian ha abierto su agenda de reporteros y editores para que los ciudadanos sepamos por dónde andan y podamos ayudarles a gestionar la información y a preguntar y a ver qué tipo de noticias podemos hacer. Y si esto sigue sin funcionar, deciros ya, los que me conocéis siempre acabo con lo mismo, que para que esto siga funcionando tienen que seguir dos cosas presentes. Una, la neutralidad de la red, que ni empresas, ni grandes gobiernos, ni nadie se meta ahí, que la dejen como está, que está muy bien. Y dos, que el acceso a Internet siga siendo un derecho humano, como ha dicho la ONU recientemente. Con esas dos cosas podremos seguir avanzando, podremos seguir colaborando, periodistas, medios de comunicación, nuevos medios, bloggers, periodistas ciudadanos o cualquier tipo de raza que pueda surgir informativa en años venideros y con todo esto podríamos llegar. Y por último, los que también me conocéis, sabéis que acabo con un vídeo de Patti Smith, que es el de People Have the Power, pero no os lo puedo poner. Así que con esto dejo ya el paso al siguiente. Muchas gracias. Vale, me animo yo, que tengo una presentación ahí también. Bueno, pues, ¿quién va a la siguiente? Bueno, pues, ¿quién va a la siguiente? Mientras se arregla ese ordenador, pues, que sea. Tecnología, ¿always breaks? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo do I open this? Hello, okay, so I won't waste your time. I'll start by telling you briefly. I arrived in Al Jazeera many years ago in Doha and I was working with social media on the website. Back then, Al Jazeera was using social media in very innovative ways, but I was frustrated because I felt there was more to do. Fast forward three years and now I'm 27 years old and me with another host, we have our own show on Al Jazeera, which is a live daily talk show, which crowdsources information and uses tools like Facebook, Twitter and YouTube in order to source stories and explore stories. I want to just mention very briefly two statistics with you here, not because I think it's important to boast if you're young and presume that you know everything, because that's not true. There's people who are much wiser than me in this room and much older than me, but because it's important to put things in perspective. 50% of the world is under 29. 70% of the Arab world is under 29. So if you just think about that, it's not surprising to witness what is happening or what we've been witnessing all year in the Arab world. Young people who are educated, who are smart, who are ambitious, but who are unemployed and who are angry and frustrated that act out. And I think there's one person in particular whose name is Mohamed Bouazizi who acted out because a policewoman confiscated his food cart and in doing so she confiscated his dignity and even his will to live. And that sparked a series of protests and a series of revolutions that I think are just beginning. Oh, it's me. Sorry. I just have some quick notes. If I can. So, as you may know, I'm Ahmed. I'm an Arab. Oh, no, I don't want you to see my notes. Take that down. Put it back on me. These are my notes because I can't memorize anything. I'm too nervous. Why is it still there? Take it down. Do we have control over this? Fine. Now you get to see my notes. I don't need them. So, I'm Arab. I'm Muslim. And I'm young, right? So, for many decades, my name was a problem. When I moved to America to work and to talk and to meet people, you're Ahmed, you must be a terrorist. If you go on YouTube and you type in my name, Ahmed, A-H-M-E-D, the first video with millions and millions of views, I think one of the most watched videos on YouTube is of Ahmed the dead terrorist. It's a ventriloquist. And, you know, people laugh and it's funny. But when you put your own name because you're vain and it's late at night and you want to see what your friends are writing about you, it's embarrassing to have that come up. But I think what's happened this year is people using social media and using these tools to reclaim what it means to be Arab, to reclaim their identity, to tell people, no, Arabs are young, brave, courageous, ambitious people who want the right to self-determination. Arabs are not terrorists. I arrived in Washington, D.C. in December, the same time Mohamed Bouazizi set himself on fire because I was working on this show and my boss said to me, we want to create a show that's going to be based in social media. And I said, well, what does that mean? So I started looking and within an hour, I'm giving you the very short version because I have to show you a video and we're each only have five, ten minutes. So I started looking online and I found that there were people in Tunisia saying that there were protests and that school was cancelled. And I was very confused. What does this mean? Why is school being cancelled? Within an hour, I was on Skype speaking with someone whose name is Ahmed. If you're familiar with the Arab world, it's not surprising. My name's Ahmed. Everyone's name is Ahmed or Mohamed or Waal. But the point is, within two hours, I already had a better understanding of the story than many people in the mainstream media, even though I was part of the mainstream media. And this is where the mainstream media and social media meets because there used to be something called media exclusivity. If you wanted coverage, you had to have an uncle who worked for this organization so that you could get coverage. Or you had to know someone, so on and so forth. Media exclusivity, it's sad to say, does not exist anymore. One person can broadcast a message to millions of people, as Waal Abbas was talking about earlier on this very stage, provided he has content, and he's transparent, and he's truthful. Yes, keep that. That's good. I just quickly want to say, I don't have enough time to talk and show the video, but I want to show you the video that happened when I was trying to share with the world what I found in early December before the mainstream media found out. So even though our show was going to launch in May and now we've been doing the show for four months, I was very frustrated because like many Arabs who were watching what was happening in the Arab world, who weren't living in the Arab world, I wanted to participate. I wanted to tell the story. I wanted to travel back to the Arab world and quit my job at Al Jazeera just so I could be involved in this revolution. But then I realized that the media is having its own revolution and that the democratization of the Arab world is directly related to the democratization of media. In fact, it's dependent on it. And so it's true we shouldn't call this a Twitter revolution or a Facebook revolution, but it doesn't matter what we call it. The truth is social media accelerated and amplified the revolution just like Al Jazeera. That was our role. The New York Times said this is Al Jazeera's moment. This isn't Al Jazeera's moment. This isn't Twitter's moment or Facebook's moment. This is the Arab people's moment. This is all of our moments. It's my moment, your moment. There were people who weren't Arab who were already following the Tunisian story before the AP Reuters and the Wall Street Journal. Okay, so I'm going to stop talking. I'm going to show you this video because I want to hear from our other guests. So. Ah, yeah. I need the video. I need the video. No? Fantastic. Is the audio working as well? Yeah? Okay. Yeah? Audio? I should sing for you now while I'm opening this. Or dance or something. Mainstream media woke up. Facebook. And Bethlehem refugee camps. Has marked its place in history. Tunisia is now a country in chaos. But it didn't happen overnight. And weeks before the world's mainstream media woke up to the story, tweets, photos, and videos began popping up on the internet from Tunisia, warning of trouble to come. A fruit and vegetable seller from Sidi Bouzid had set himself on fire on December 18th. And suddenly, reactions on the Twitterverse were exploding. Following the hashtag Sidi Bouzid, I called up hundreds of photos and videos showing students protesting, police abuses, and sporadic gunfire. As the messages went viral, protests broke out across the world showing solidarity with Tunisia. Tunisian unrest makes waves in Lausanne. Demo tomorrow, said the Tunisian embassy in London. A flash mob was planned in Berlin on Saturday. The beginning of a revolution was unfolding, and the mainstream media was just beginning to catch up. There are no reporters in Tunisia to tell us what's really happened. We're not going about this sooner. Mass media has totally failed. Terrorism equals lots of media coverage. Democratic revolution equals little media coverage. Tunisia's government began hacking into and deleting Facebook accounts. Protesters called for help from hacktivist groups. An unprecedented crackdown on social media. Sensor ship should get in touch with hacktivists. We really need a local version of Anonymous in the Arab world. And soon enough, another hashtag appeared across the network. Anonymous. The Tunisian government has decided it wants to restrict the freedoms of their own people. In doing so, the Tunisian government has made itself an enemy of Anonymous. Within a matter of hours, Anonymous launched Operation Tunisia. Paralyzing the president's site, several key ministries, and the stock exchange. The group also shared a cyber war survival guide. Sharing cables from WikiLeaks documenting Ben Ali's corruption, tips on running from cops, and proxy sites to access Facebook and Twitter. The government quickly countered with a phishing operation, stealing Facebook and email passwords to spy on activists and obliterate online dissent. But tweets continued to spread, documenting a society's breakdown. The internet is reportedly cut off from city... People are creating barricades to protect their... Students demonstrating in Klabiyo, 50 miles east of town. Injured young man, shot by police in his back in Khafsa. For a full week, I watched the story unfold online, speaking to activists, using Facebook and Twitter as protests turned bloody. And on January 12th, with Ben Ali's regime on the verge of collapse, Time magazine finally found the story. But the social networks had the best coverage. A new power structure had emerged, and protests had spread to other countries, and governments scrambled to buy time. Algeria steps up green imports... Plus free food for a year, to keep calm. But the anger had already rooted itself inside Arab minds. Through social networks, Egyptians had began drawing connections in late December. Egyptians should copy Tunisia revolt... Toppling their dictator. That will start a chain reaction in the Arab... Tunisia solidarity demo on Sunday. Inspired by Tunisia's success, finally, the fear factor had broken. January 25th, a public holiday in Egypt, marking the day in 1952, that saw police back up the Egyptian people's resistance against British occupation. As people organized, they drew upon Tunisia's success, sharing pamphlets on peaceful protesting and self-defense. They made plans to circumvent police barricades, quickly capturing the world's attention. But Mubarak also learned from Tunisia. On January 27th, just as President Obama appeared live on YouTube, answering questions from the public, Egypt's president took the unprecedented step of shutting down the internet. But he was too late. The World Wide Web was against him. The accounts of police abuse and violence circulated online, including footage that the Associated Press picked up, showing what some have called Egypt's Neda moment. A coalition of volunteers, organizations, and activists set up platforms to get the message out. Okay, I just wanted to give you a sense, but because we're running out of time, I'm going to end it here. If you want to watch the full video, there's just a minute or two left. It just explains to you how our show was born and why we do what we do on our show. And I just want to make one quick note. We've had hundreds of people on our show, on Al Jazeera, on live television, talking and telling their stories, even though they're not experts, even though they're not analysts, even though they're not already on TV before, because everybody has a story to tell. And that's, I think, one big lesson that came out of the Arab revolutions. Okay, thank you. Sorry. We were concerned by the shutdown of the government. Yes, if you give me a hand, then. I think this was... I know. Sorry. Bueno, voy... Mientras Oscar no hace el favor. Bueno, sí. Voy a explicaros en... Bueno, lo más brevemente posible que es periodismo humano. ¿Por qué nace periodismo humano? Porque creo que... Todo lo que está ocurriendo en redes sociales, todo lo que está ocurriendo a través de las nuevas formas de expresión y comunicarse, está arrastrando, y si no, acabará haciéndolo, a una profesión, que es el periodismo, que está metida en una revolución industrial, de arriba a abajo, y donde el papel del periodista se tiene que redefinir. Periodismo humano... ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el...? Ah, la imagen no está clonada. Bueno, periodismo humano es un medio de comunicación profesional, es decir, los que trabajamos en periodismo humano somos periodistas o ejercemos el periodismo, que a fin de cuentas es lo que importa. Hacemos información con enfoque de derechos humanos, hacemos información desde el punto de vista social, desde el punto de vista de las víctimas, desde el punto de vista de la cooperación, desde el punto de vista internacionalista, es decir, nos importa lo mismo una persona de Guatemala que una persona de Cuenca. Periodismo humano está dirigido por Javier Bauluz, que es Premio Pulitzer y que en realidad lleva 30 años haciendo periodismo humano. A través de sus fotografías, a través de sus vídeos, a través de sus crónicas, durante 30 años ha estado publicando, intentando que se publique el periodismo desde el punto de vista de los derechos humanos y de las víctimas. ¿Qué ocurre? Que en determinado momento ese periodismo deja de tener su sitio en los medios de comunicación. Nunca lo tuvo especialmente, es verdad. Nunca ocupó las grandes portadas ni las grandes declaraciones ni los grandes rifirrafes políticos. Pero llegó un momento en que incluso la profesión de freelance, que es tan sacrificada, empezó a estar definitivamente cerrada para los grandes medios de comunicación, cosa que sigue pasando. Entonces llegó la revolución tecnológica. La revolución tecnológica no solo ayuda a que la gente en la calle se exprese, sino a que los periodistas hagan su trabajo. Por primera vez, los periodistas somos tecnológicamente independientes. Es decir, no dependemos del gran inversor para hacer un gran estudio de televisión, porque con un móvil podemos hacer televisión. No necesitamos la gran inversión de un grupo inmobiliario que decide tener un grupo de comunicación para hacerse el juego a sí mismo, porque tenemos, no necesitamos eso, porque ya tenemos herramientas tecnológicas que nos permiten llegar a muchísima gente con muy poco dinero. Y así es como nace Periodismo Humano, que os doy un repaso muy breve de lo que hacemos. Lo que hacemos es no invertir un duro en publicidad. no empapelamos las marquesinas, ni siquiera compramos, por ahora, no digo que, ni siquiera compramos campañas en Facebook o campañas en Google. No titulamos para que Google lea nuestras noticias y las posicione mejor. Hacemos lo que sabemos hacer, intentamos hacerlo lo mejor posible e intentamos apostar por tres, cuatro, cinco historias al día, no más, para llegar a muchísima gente. Y hemos llegado. El 23 de marzo del año pasado, 2010, esta fue la primera portada, la primera salida a la luz del periodismo humano. Bueno, un vistazo general que sigue siendo el que tiene hoy. Tenemos secciones como sociedad y economía, porque no queremos que determinadas palabras como sociedad y economía pierdan su valor por el hecho de que los que pensamos es que la sociedad es mucho más de lo que sale normalmente en los medios y, sobre todo, que la economía es mucho más de lo que sale normalmente en los medios. Nosotros no entendemos la pobreza como un asunto que deba ir en la parte de sociedad, sino como una curiosidad sociológica, sino como un tema de pura economía. También tenemos especial cuidado en temas de migración, de mujer, zonas de conflicto o de cooperación, aparte de la parte de culturas. Esto, como digo, es periodismo humano, tal y como fue el primer día y tal y como es hoy. Pero, además, periodismo humano hace trabajo de investigación, trabajo de profundidad, cosas que, a lo mejor, podría ser un libro, pero que nosotros traducimos, digamos, esa intención en un formato multimedia, en un contenedor propio y dedicamos varios capítulos, como, por ejemplo, en este especial Desentrañando Colombia, a pausadamente, con datos, rigurosidad y, en fin, con toda la intención de contar cosas que no se están contando, abordar el conflicto en Colombia. También hemos hecho, por ejemplo, innovaciones en el campo del multimedia, intentando, pues como esto, hacer una navegación por documental en bastantes capítulos, hablando lo que pasa día a día en cada calle, en cada esquina, fuera de foco en Iraq, en un documental Creative Commons de Alberto Hace. Hemos colaborado también con gente que hace un trabajo excepcional, ruido-foto, en todo lo que tiene que ver la migración a través de Centroamérica para llegar a la frontera de Estados Unidos, donde pasan cosas terribles que me gustaría poder explicar aquí, seguro que mucha gente lo sabe, pero que está bien que se oiga cuantas veces mejor, echarle un vistazo si les interesa. Y hemos publicado cosas que es difícil ver en otros medios de comunicación porque el protagonista de la noticia es también inversor publicitario, fauna céutica, cinco, o bueno, varias razones para el escepticismo. También hacemos el periodismo más cercano, en este caso, por ejemplo, este reportaje de Patricia Simón Javier Bauluz de irse a Almería y contar la otra cara del patriotismo del pepino cuando se acusaba al pepino de estar en el pepino español exportado a Alemania de estar en el origen de determinada enfermedad. Hace solo unos meses y nadie se acuerda de cómo se cultiva ese pepino, en qué condiciones de semiesclavitud trabajan y viven los inmigrantes que cultivan el pepino por el cual nosotros nos rasgamos las vestituras en todas las portadas. En un año, con cero inversión publicitaria, con el contenido, con el periodismo como último reclamo y como único reclamo, tenemos 50.000 usuarios en Facebook, que es mucho más de lo que tienen la mayoría de los medios de comunicación en España, de inversión millonaria, 30.000 en Twitter, que también es bastante más de lo que tienen la mayoría de los medios de comunicación en España, somos el segundo diario digital con más seguidores. Pero sobre todo, sobre todo, lo que hemos conseguido, permitidme la falta de humildad, el cierto prestigio a través de la innovación, de la coherencia con nuestro mensaje y de la credibilidad. Hay una cosa que todavía no os he contado, el periodismo humano es también una asociación sin ánimo de lucro, somos periodistas asociados sin ánimo de lucro, no tenemos una junta directiva donde los socios quieran llevarse un 20% de beneficio industrial, como pasa en otros grupos de comunicación, sino que nos comprometemos a que todo lo que entre servirá para hacer periodismo sin el ánimo de lucro. Eso no significa que seamos voluntarios, trabajamos para comer, en realidad no, pero nos gusta comer. Por tanto, igual que Médicos sin Fronteras trabaja muchísima gente con una cualidad y una intensidad profesional muy importante, en periodismo humano intentamos que trabajen muy buenos periodistas que puedan cobrar por el trabajo que además creemos que la sociedad reclama. Nuestro elema es información que sí importa. El sí es importante porque normalmente se nos dice que la información que hacemos en periodismo humano, bueno, se decía antes, la información, esa información importa, ¿a quién le importa? ¿a quién le importa? ¿a quién le importa? Bueno, que sigan diciendo que no le importa a nadie porque así todo el mundo vendrá a leernos a nosotros. Hay gente que vincula a periodismo humano a la cobertura informativa del 15M y es verdad que dicen los datos que tuvimos una cobertura muy intensa, muy intensiva, pero ¿por qué? Porque realmente cuando el 15M despertó periodismo humano ya estaba allí, nosotros ya estábamos hablando de cómo los medios de comunicación hay sitios donde no entran y cómo los grupos de presión empresariales están tergiversando la profesión periodística hasta límites preocupantes porque ya habíamos hablado de los desahucios, ya habíamos hablado de cómo con nombres y apellidos qué bancos, cuándo y cómo presionaban a personas en situación de vulnerabilidad a la hora de intentar quitarles su casa por modo de una hipoteca que seguía estando en deuda a pesar de entregarse esa casa. Porque hemos también hablado con nombres y apellidos de temas de consumo que están en la indignación diaria de cada uno de nosotros y que es difícil también encontrar los medios de comunicación porque también son inversores publicitarios de primer nivel. Hemos hablado de Wikileaks, de la gran lección de Wikileaks a los medios de comunicación tradicionales. Hemos hablado, lo ha hecho Leila Nachahualti, lo ha hecho Olga Rodríguez, lo ha hecho Mónica García Prieto, lo ha hecho Carmen Rengel, lo han hecho unos cuantos colaboradores muy profesionales de la información del periodismo humano. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando antes de que eclosionara la llamada Revuelta Árabe? Ya estábamos viendo lo que pasaba, ya estaban viendo lo que pasaba en las redes sociales y la otra pata también, esa de la que se hablaba antes, en la calle. Porque habíamos publicado ya el prólogo de Indignados de Stefan Hessel por José Luis San Pedro, porque habíamos publicado también reportajes sobre Islandia, porque en la manifestación de Juventud Sin Futuro fue la foto del día que normalmente está dedicada a algún conflicto internacional. Ese día, el día 7 o 8 de abril, la foto del día en periodismo humano fue la manifestación de Juventud Sin Futuro, porque le hemos hecho entrevistas el día 12 a Democracia Real ya cuando convocó la manifestación para el día 15. Por tanto, cuando pasó aquello, nosotros estábamos desplegados en varias ciudades españolas e hicimos la cobertura simplemente porque era nuestro trabajo, porque ya estábamos allí. Mientras el resto de medios de comunicación o la mayoría de los medios de comunicación estaban intentando analizar si lo que estaba pasando beneficiaba a Rubalcaba, a Rajoy, a Chacón o a Esperanza Aguirre, nosotros simplemente nos tiramos a la calle e intentamos entender lo que estaba pasando mientras lo estábamos contando. No entender primero la realidad para después contarla según dos prismas, uno rojo y otro azul, que es con el que realmente se cuentan muchas cosas en los medios de comunicación. Por eso estábamos cuando se desalojó y por eso estábamos en este momento del 17M, la primera gran concentración en Madrid. Este vídeo está grabado desde una azotea de un señor que le cobra dinero a los fotógrafos por hacer fotos desde ahí. A mí me vio con el móvil porque ese vídeo está hecho con este móvil. 40 segundos se convirtió en el vídeo de YouTube en la categoría de noticias y política más visto del mes. Fue publicado por New York Times, Washington Post y creo que en algún artículo de Al Jazeera posteriori también apareció. Evidentemente el vídeo no tiene mérito ninguno porque ya veis que es una cosa así, no tiene más historia. Pero fue la inmediatez de las redes sociales la que arrastró a otros medios de comunicación que pusieran este vídeo en portada. 20 minutos, cadenaser.com abrieron con este vídeo a la hora de producirse este vídeo. Hicimos cinco horas de streaming esto para que veáis que es verdad que era yo hicimos cinco horas de streaming con este móvil. Es decir, estábamos allí. Y por dar algunos datos de por qué los medios de comunicación los nuevos medios de comunicación que nacen de la sociedad civil y no de la inversión de la gran inversión son mucho más ágiles y son mucho más frescos a la hora de hacer coberturas os enseño un par de gráficas. Esta donde veis que el periodismo humano está después del país y el mundo entre lo más citado e influyente de meses de cobertura y por aquí en el otro sitio también tenéis mi usuario de Twitter que es Juan Luis Sánchez en la parte de periodistas. Y esta concretamente de la semana del 15 al 19 los usuarios más citados. Evidentemente hay algunos muy citados como por ejemplo PSOE porque todo el mundo estaba citando al PSOE como parte de sus reivindicaciones. Pero el primer medio de comunicación que encontraréis es periodismo humano. Así que bueno periodismo humano en inglés para quien le pueda interesar periodismo humano en portugués periodismo humano en árabe. Es un nuevo ecosistema que tiene que dar lugar a nuevos medios y para que eso sea posible la gente no solo tiene que necesitarlo y quererlo sino que también tiene que financiarlo. Pero ese es otro debate. Gracias. OK. Who's next? ¡Gracias! Gracias. OK, can you hear me, everyone? OK. So, I'm not going to have slides for this presentation, I'm only going to hopefully show you two pictures at the end, no, 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 I will show them at the end, and I'm also going, sorry, I'm going to read out from my notes, contrary to Ahmed, because I'm a little sick, so my memory is not working fine, so if you may excuse me. I want to tell you about my trajectory as a supposedly citizen reporter, as opposed to Ahmed's experience as a young Arab citizen or journalist, professional journalist. So I'm going to tell you my story, how come that I ended up in this world. So I remember when I was a child, that was before the advent of satellite TV, a thousand years ago, I used to climb at the rooftop of our house in Rabat and cover our TV antenna with a black plastic bag. That was a technique we used at the time to enhance, supposedly, the antenna's capability to detect Spanish TV channels. And sometimes I also used, you know, kitchen stencils that I plugged to the antenna to expand its capability to detect Spanish channels. So, and it worked. Actually, it was a technique that we used to do at the time to be able to view Spanish commercials, even Spanish commercials at the time was a complete entertainment for us. So that's how bad was our need for alternative media at the time. Because in contrast, the Moroccan national TV, there was only this one channel at the time, used to broadcast for only six hours a day. It was boring and informative. And the only supposedly news program invariably started with royal activities and didn't tell us much about what was happening elsewhere. So, fast forward 30 years later, Morocco boasts a dozen TV channels today, a multitude of radio stations, hundreds of newspapers and magazines. But despite this seemingly flourishing journalistic scene, people continue to turn to the outside world for their news. You know, you can get on any rooftop in Casablanca and watch the horizon and you will see, you know, satellite dishes mushrooming across the skyline onto the horizon. So, I can safely say that traditional journalism throughout this era has failed to gain people's trust in my country. So, the question is, why is that? And that is a question that keeps haunting me, actually. Now, if I may, you know, make a long story short and tell you a little more about the rise of citizen journalism in my part of the world, that is, across the Mediterranean from here, and tell you about the experience we had in Morocco, which to some extent replicates throughout the region, throughout the Middle East. So, I know that the term citizen journalist is somehow loaded, it's a controversial term, but I'm here today to tell you that when things get tough, actually, citizen media is probably journalists' best ally. In the case of the Middle East and North Africa, it has often been the only standing alternative media. In Morocco in the late 90s, as late King Hassan II, who was terminally ill at the time, since his death approaching, he decided to open up the political system to allow for a smooth transition of power to his son. And because he understood that Morocco was no longer the Western strategic asset it used to be during the Cold War. So, a new breed of journalism emerged at that time in my country. It was independent, it was bold, it was irreverent, it was investigative, and that for my generation was, you know, it's coming of age. It's introduction into a passionate world of free speech and free thinking. Those courageous journalists who dared leaping into the unknown, pushing the limits, playing the dangerous game of challenging power, flirting with taboos, deciphering recent history, touting the establishment, provoking debates, these were our heroes. They were the guardians of what we thought at the time was a nascent democracy. So, somehow, in the 90s, we breathed freedom, and we loved the smell of it. So, this has been true throughout the Middle East where the end of the Cold War created a new reality for most Arab repressive regimes. You know, it was a happy combination of geopolitics and a surge in information technology that made it virtually impossible for those governments to keep their tightening grip on their populations. Then comes 9-11, and we were suddenly thrown back into a repression. In the name of security and the war on terror, journalists were muzzled and freedom suspended. My generation is like a child who has been given a beautiful toy only to be told that it wasn't worthy of it after all. But we were irreconcilably determined to get it back. And in the mid-2000s, the stars aligned again, and the information revolution put the media in our hands. You know, in the hands of that same frustrated generation, often referred to as the silent generation. We took it upon ourselves not to wait for journalists to tell us our own story, but we decided to speak for ourselves. And as for the regime, it was clueless. Having lost the grip on technology, it started imprisoning bloggers and activists, issuing even more repressive press codes, replicating the same old tactics. But we are a legion, and we learn from each other. This time, there was no way they could stop us. We defended the right to free speech of journalists, to do their job properly, for democracy to prevail, and we reached out to the outside world. We worked hand-in-hand with journalists and learned journalist practices from scratch. The result is a new breed of hybrid media, where citizens and professional journalists collaborate to produce an aggregated, curated content that circumvents the traditional professional constraints and bypasses censorship, bringing citizen voices to the world. And that's exactly what your periodico is doing, actually. So the idea was to create what Tunisian-leading online activist, Sam Ibn Gharbiya, who is probably around, calls the information cascade that sweeps through the internet and the airwaves and captures people's attention, hopefully triggering a permanent change. And probably the most spectacular manifestation of that cascade, arguably, has been happening before our rise in Tunisia and Egypt last summer. So, of course, my own country, Morocco, is not the most repressive environment for citizen reporters in the region. So, to finish my talk, I would pretty much like to, very briefly, you know, give you an example, hoping to show you why it is important for us citizen reporters that you journalists and, more broadly, democratic governments should stop looking the other way and start paying attention to citizen content. One case in point is the case of Gayat Matar in Syria. So, who in the audience has already heard about Gayat Matar? Can you raise your hands, please? So, we only have one person who heard about Gayat Matar. So, let me tell you about his story. So, this is a young man, a well-respected pro-democracy activist, who openly advocated for non-violence. He, along with other fellow activists in the Raya district, it's a suburb of Damascus, offered water bottles with flowers to security forces who were storming his own neighborhood. A couple of days later, Gayat received a phone call from an old friend pretending to be ill and urging him to come visit him. So, it was an ambush. And what happened is that three days later, Gayat's body was handed back to his family. Activists who participated in his action, who initiated his non-violent action, are either in prison or killed under torture like Gayat Matar was. What I want to say here, actually, is that social media, albeit sometimes overhyped, and it must be, you know, it has a lot of shortcomings, but it was the only media, the only alternative media to document Gayat Matar's death. So, Western government's silence in face of violation of human rights, and journalists bickering over professional practices, all this plays a very perverse role, and makes the price of freedom for activists like Gayat a very, very expensive price. So, thank you very much. . 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 Simon, que muchos de vosotros lo conoceréis, es el guionista, es un antiguo periodista estadounidense que trabajaba en un diario de prestigio de Baltimore Sun y que posteriormente tuvo que abandonar el periodismo porque hubo uno de tantos seres que empezó a ver en los medios de comunicación estadounidenses y ha terminado siendo el guionista de una magnífica serie de televisión como es The Wire, que os recomiendo a todos que la veáis porque además la quinta edición trata del periodismo y de la crisis del periodismo, la crisis de identidad del periodismo. Y él explicaba recientemente en una entrevista, decía que él dejó de Baltimore Sun con otros reporteros en la tercera ronda de recortes de este periódico en 1995 y dice, antes de que la red supusiera una amenaza, a alguien en Wall Street se le ocurrió que podía hacerse más dinero publicando periódicos malos que publicando periódicos buenos Así que recortaron costes, redujeron la redacción y cubrieron menos asuntos para tener más beneficios e hicieron esto en casi todos los periódicos del país, salvo tal vez en The New York Times y en The Washington Post Cuando llegó la red, los periódicos estaban tan destripados que no pudieron ni protestar y empezaron a regalar su producto lo que supuso un error terrible. Esto es lo que dice David Simon Y yo estoy completamente de acuerdo con David Simon, o sea, no culpemos a la red de la crisis de identidad del periodismo Yo os puedo contar mi trayectoria porque a través de ella creo que un relato en primera persona puede servir para explicar cuál empezó a ser la primera crisis del periodismo que no fue ni la crisis económica ni la repercusión de la red en el periodismo Fue una crisis de identidad que tuvo que ver con la salida a bolsa de muchos medios de comunicación tradicionales que de repente se vieron asesorados por primera vez por gerentes que no eran periodistas que buscaban beneficio a corto plazo y que para ello renunciaban a la calidad de la información Me voy a remontar a los años 90 que es cuando empecé a ejercer el periodismo En aquella época yo todavía vi los teletipos de papel y no fue hace tanto y por supuesto posteriormente trabajábamos con teletipos que nos caían por el ordenador pero no teníamos internet en las redacciones y os estoy hablando de los mayores medios de comunicación de este país en los que trabajaba yo por aquel entonces Poco a poco llegó la comunicación por satélite, pero muy poco a poco la segunda intifada yo la cubrí no con un teléfono satélite Teníamos que ir mendigando buena parte de los periodistas europeos a la CNN estadounidense para que nos dejara durante algunos minutos su teléfono satélite para poder enviar nuestras crónicas Las fotografías las teníamos que dar a un mensajero que a su vez se iba a Jerusalén o a donde fuera para enviarla por mensajería ordinaria, es decir, por carta y esto no fue hace tanto Posteriormente ya en 2003 por primera vez cubrí un conflicto bélico con mi propio teléfono satélite que fue la invasión de Irak en 2003 y que se podría decir que fue el primer conflicto bélico que cubrimos en tiempo real tanto en Europa como en América, como en otros continentes, como en Asia Lo estábamos cubriendo en tiempo real porque a través de las cámaras y a través, sí, por primera vez de internet podíamos estar enviando las imágenes en tiempo real y los bombardeos en tiempo real y al mismo tiempo ir comentándolo en nuestras crónicas en directo a través de los teléfonos satélites en el propio frente de guerra donde estaba ocurriendo todo Pero internet no había llegado mucho antes a las redacciones en España En Estados Unidos se había llegado antes A finales de los 90 estuve viviendo un año en Estados Unidos y allí ya había llegado a las redacciones Pero os puedo poner el ejemplo de la cadena SER que es un gran medio de comunicación en España Creo recordar que la primera vez que pude utilizar internet en la redacción fue en el año 2002 y buena parte de los periodistas no estaban acostumbrados a usar la red y no estaban acostumbrados a saber usar la red como una gran fuente de información Pero no quedó otro remedio tarde o temprano ¿Por qué? Porque coincide ese nacimiento y ese auge de la red con esta nueva concepción del periodismo en la que cada vez más se trata a las empresas informativas como vendedoras no de la información que es un pilar básico de las sociedades libres y democráticas es decir, que es un derecho de toda la ciudadanía sino como vendedoras de cualquier otro producto como podrían ser los zapatos Entonces, en este momento en el que estas empresas informativas salen a bolsa se busca el beneficio a corto plazo en detrimento de la información aparece la red Y cuando digo en detrimento de la información es en la apuesta por lo que Rosa María Calab llama el infoentretenimiento Es decir, buscar beneficios económicos a corto plazo no querer aburrir al espectador y en esa manía de no querer aburrir al espectador se prescinde cada vez más de la información de calidad y de este modo, bueno, pues yo me he encontrado con situaciones en las que tienes cadáveres a tus pies en Irak o en Gaza o en otros sitios y te están diciendo que no cabe en los informativos o que lo tienes que contar en 15 segundos porque luego se cierra el informativo con una magnífica y estupenda y bonita noticia de color que es que hay un pingüino cojo en la Antártida pero ha quedado muy bien, ¿no? Que es lo que llamamos noticia de color Os voy a contar una anécdota muy breve de cómo en este cambio tan rápido de tecnológico aparecen también las agencias de noticias en tiempo real Entonces, lo que está ocurriendo en Gaza nos llega en tiempo real a través de las dos grandes agencias de noticias de información internacional que es a lo que yo más me dedico, ¿no? Entonces, llega un momento en el que para reducir costes porque como ahora todos los medios de comunicación o buena parte de ellos están en bolsa hay que reducir costes, etcétera, etcétera para reducir costes se prescinde cada vez más del corresponsal y del enviado especial Entonces, ya no se envía a los propios ojos, los ojos del medio de comunicación se prescinde de ellos Se ve el mundo a través de dos grandes ojos que son las dos grandes agencias de información y de esta manera se produce la uniformidad de la información Cada vez hay menos multiplicidad de miradas Fue una época en la que empezaron a cerrar corresponsalías en medios de comunicación de gran prestigio como pudo ser el Boston Globe, un periódico estadounidense y en Europa, bueno, lo hemos visto, no hace falta que os lo cuente se cerraron corresponsalías y los enviados especiales Cada vez empezamos a viajar menos y hacer lo que se llaman las redacciones copy-paste Copio del teletipo, cambio algunas cosillas de estilo y pego Copy-paste Y eso, que está muy bien el trabajo que hacen estas agencias de noticias pero realmente reduce la mirada y los enfoques de lo que está ocurriendo en el mundo solamente dos ojos, nos están eligiendo de qué se habla y cómo se habla de lo que se habla Hasta tal punto que esta anécdota que os iba a contar en 2003 en Irak en un momento en el que, bueno, yo trabajaba en un medio que hacía un trabajo estupendo, por supuesto pero se establecía una dinámica de trabajo tal que a veces se abusaba de esas agencias de noticias Un día estando en un mercado bombardeado por aviones estadounidenses en Bagdad pues tenía a mis pies 15 cadáveres acababa de ocurrir ese bombardeo aún no había llegado ni Reuters ni IP y llamé a la redacción diciendo dadme paso porque ha ocurrido esto y hay 15 civiles muertos y me dijeron no, es que Reuters saca un urgente que dice que el portavoz del mando central estadounidense en Doha acaba de decir no sé qué cuenta esto te leo el teletipo y tú lo cuentas y yo dije no, no es que te estoy diciendo que esto es un notición o sea, que esto es un notición y que esto además es algo escandaloso y aún así se dejaron llevar por Reuters y me dieron paso por ahí por supuesto yo conté que acababa de ser bombardeado un mercado de civiles media hora más tarde cuando ya salió el teletipo urgente de Reuters que ya había llegado al lugar diciendo mercado de civiles bombardeado por la aviación estadounidense me llaman de la redacción diciéndome Olga, que acaban de bombardear un mercado de civiles digo ya, ya, si ya lo hemos contado media hora antes pero esta es la dinámica y eso no es culpa de nadie es la dinámica sí, bueno, es la dinámica por la que se ha apostado y el trabajo tal y como funciona actualmente en buena parte de las redacciones en medio de todo esto y ya termino aparece la red que la red es una fuente de información y hay un, desde mi punto de vista un fallo en los grandes medios de comunicación en estos momentos que a mí me parece que pecan de cierto elitismo se está exigiendo la profesionalización en el uso y en el empleo de la información cuando la información es un bien común un derecho de todas las sociedades libres y democráticas y ese derecho desde mi punto de vista no pasa solo por recibir información por poder recibir información sino también por poder difundir información por supuesto que se necesita saber ser riguroso por supuesto que se necesita saber diferenciar la información importante de la que no pero yo creo que por supuesto todos tenemos derecho a ejercer el periodismo ciudadano y a poder difundir información y no solo recibir información porque no hay un club exclusivo con acceso restringido para manejar y difundir la información eso sería la perpetuación de un modelo que ha existido hasta ahora en el que hay una serie de voces dominantes que controlan la información y la red aquí rompe con ello la red con su horizontalidad ya de por sí le otorga un carácter mucho más democrático y por lo tanto más periodístico a la información y a la comunicación todos y todas tenemos acceso a determinadas informaciones que pueden ser de interés común y general y que por supuesto pues los más media los llamados más media en muchos casos no querrían actuar como altavoz de determinadas informaciones que podrían evidenciar un comportamiento a veces disfuncional de la sociedad ya termino otro ejemplo que esto lo pone siempre un colega de profesión Ramón Lobo contemos las corbatas que hay en un medio de comunicación tradicional en un periódico por ejemplo digo corbatas no con un sentido peyorativo pero la corbata muchas veces simboliza y representa poder bien pues hay muchas corbatas sin embargo en la red en los medios que están surgiendo en la red medios como periodismo humano y en otros medios que están surgiendo en la red y que tienen voluntad de informar y de perpetuarse en la red pues cuentas y no hay tantas corbatas porque están apostando por ser altavoz del ciudadano y la ciudadana media que somos la mayoría y por ser altavoz de los problemas que padecemos sin necesidad de mucho dinero y esto lo decía Juan Lu antes sin necesidad de grandes inversiones sin necesidad del gran capital se pueden hacer medios en internet y esta es una posibilidad que hay que explotar no necesitamos grandes rotativas no necesitamos grandes camiones ni mucha gasolina para distribuir los periódicos ni necesitamos grandes satélites para poder montar un medio de comunicación ¿qué ocurre? y con esto termino que estamos en un periodo de transición muy difícil muy difícil para todos es un periodo complicado yo creo que hay un fallo y esto también lo dice David Simon Garrafal que buena parte de las empresas informativas no se dieron cuenta de que había que apostar por la red y por internet como difusor como difusor no solo como un método de publicidad más sino como el nuevo difusor están sufriendo una grave crisis de identidad y en estos momentos bueno yo creo que lo que tenemos que hacer es colaborar todos y esto no es una responsabilidad solo de los informadores y de los periodistas también es de los usuarios y de los informados de las ciudadanas y de las ciudadanas y de los ciudadanos es decir exigir información de calidad es nuestro derecho recibir información de calidad pero es nuestro deber exigir información de calidad y ahí hago un llamamiento para que se apueste por los medios de comunicación que están haciendo en internet que son medios de comunicación que están aportando que están apostando por esa información de calidad pero que necesitan vivir y alimentar a la gente que trabaja en esos medios de comunicación hay que apostar por ellos para que puedan sobrevivir en la red porque hay que ser conscientes de que recabar información cuesta dinero cuesta esfuerzo sobre todo si es información de calidad e información de investigación voy a terminar con dos frases que no son mías ninguna de las dos y a partir de aquí yo creo que podemos dar paso al debate que seguro que todos tenemos mucho que contar una es vuelvo a David Simon que es que me leí ayer casualmente esta entrevista que dice el porqué es lo que convierte al periodismo en un juego de adultos y la única manera de explicar el porqué es mediante periodistas absoluta y enteramente comprometidos con la cobertura de un asunto determinado o de una institución y esto se puede hacer a día de hoy no sólo en el papel sino también en la red el escritor francés Albert Camus decía que hay épocas en las que toda indiferencia es criminal esto se puede aplicar a la realidad y a cómo se cubre esa realidad y a cómo se es indiferente o no ante ella pero también desde luego se puede aplicar a la indiferencia que algunos medios de comunicación tradicionales tienen a día de hoy lamentablemente todavía ante la red no se puede ignorar el papel de internet y yo creo que todos y todas debemos participar para atender esos puentes y para que se apueste por una información de calidad en la red muchas gracias ha pasado mucho pero bueno vale vamos a hacer algo que creo que es necesario por el tiempo que nos queda que no sé cuánto es aproximadamente muy poco pues vamos directamente a vuestras preguntas y así nos ahorramos el juego de las preguntas entre nosotros que queda muy bien pero que creo que es mejor que contemos con vosotros no sé si hay alguna mano levantada ya veo una alguna por aquí y enseguida vamos con los demás habéis estado hablando antes Oscar que ya se ha marchado de la neutralidad de la red entonces a mí sobre todo lo que ha pasado en las revoluciones el 15M me parece que la neutralidad de la red es prioritaria entonces yo tenía dos preguntas por una parte si vosotros pensáis que está en serio peligro y por la otra de qué manera internet y los internautas se pueden hacer fuertes o pueden hacer un fortín para que no vean vulnerados ese derecho ok la traducción fue un poco bizarra en el sentido aunque estás haciendo un buen trabajo la pregunta es ¿qué piensas de la neutralidad y cómo protegerlo? es una buena pregunta creo que la más importante la más importante es al menos en nuestra show por ejemplo puedo solo hablar desde el contexto de nuestra show tenemos gente todo el mundo que nos enviamos historias que usan herramientas como Storify en order de agregas tweets fotos y videos y crear sus propias historias muchas de estas personas vivan en lugares donde no hay net neutrality y donde la formal política es contra eso creo que la mejor la mejor manera de protegerlo es continuar a seguir expulsar infringimientos y más importante asegurarse de que maximizar la cantidad de personas que siempre podamos compartir información whatever tipo de información que sea una de las invitaciones earlier quiero decir que no es directamente relacionado a tu pregunta que la UN declaró acceso a la Internet